Obtienes el rendimiento óptimo de tu tiempo. Cuando completas tareas cotidianas en tu trabajo, estás totalmente concentrado. Quizá tienes la sensación de que el tiempo pasa y tus resultados no han sido los esperados. ¿Cuántos días finalizamos la jornada laboral con una pregunta? ¿Ya? Y mires a tu alrededor intentando encontrar qué es lo que has hecho. O comienzas el día con un objetivo claro, una tarea muy específica y sin embargo cuando acabas, la tarea está como al principio e incluso te has cargado más de trabajo. Vamos a ver o revisar dos conceptos. Eficiencia consiste en la capacidad de cumplir tu objetivo con la menor cantidad de recursos en el menor tiempo. Eficacia, la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Por lo tanto, nuestra productividad viene marcada por la combinación de ambos factores en nuestro día a día y aquí intervienen elementos como la capacidad de concentración que poseemos a la hora de cumplir las tareas. Las herramientas de las que disponemos para hacerlas, si son las más adecuadas y si conocemos plenamente su funcionamiento. La planificación de nuestro día a día en cuanto a la asignación de una agenda de trabajo. Y nuestra capacidad de filtrado o de escoger tareas. Pero vayamos un poco más allá. ¿Realmente completamos nosotros las tareas en las que somos la mejor opción? Si somos nosotros los que debemos hacer todo el trabajo, evidentemente no hay alternativa, pues debemos acabar todas las tareas solos. Sin embargo, en un equipo de trabajo en la oficina, lo más recomendable es que cada uno complete aquellas tareas en las que destaca sobre los demás. Aquellas tareas que gracias a nuestras aptitudes podemos desempeñar con una eficacia mayor que la de nuestros compañeros. En este curso voy a enseñarte que seas consciente de que no puedes acabar por ti solo el trabajo de todo el equipo, y a que identifiques aquellas actividades con las que te conviertes en un elemento valioso para tu organización. Además, veremos unas técnicas que te ayudarán a desempeñar tu trabajo de una forma eficiente, totalmente concentrada en tus tareas y a que todos los días acabes satisfecho por el deber cumplido. En este curso vamos a ver una serie de técnicas con las que desarrollaremos nuestras capacidades productivas, que nos ayudarán a aprovechar el tiempo. No vamos a trabajar menos, sino que vamos a trabajar mejor. Acompañado al curso dispones de material que puedes descargarte, en el que plasmo estas ideas a modo de ayuda. Ten esos esquemas cerca, te ayudarán a lo largo del curso y en tu día a día una vez te familiarices con ellas. Comencemos. Vamos a imaginar por un momento que en tu empresa se tiene que prescindir de gente. Lamentablemente, alguien va a ser despedido. Quiero que pienses sobre ello durante unos instantes y reflexiones acerca de qué es lo que haría que tú no fueras esa persona. Muy posiblemente sea la unión de varios factores, pero si sobresales del resto de tus compañeros en cuanto a tu productividad y eficiencia, tus jefes te considerarán un empleado más válido que los demás. Tu actitud en el entorno laboral y tu actitud desempeñando las tareas harán de ti una persona más o menos valiosa y en tus manos están las herramientas para lograrlo. Si es muy difícil buscar sustituto para lo que haces, te convertirás en un empleado irreemplazable. Imaginemos de nuevo que eres una persona muy eficiente y que desempeñas tus funciones de una forma óptima. Encontrar un empleado que cumpla esas funciones de la misma manera y en menos tiempo que tú será realmente difícil. La realidad de nuestro día a día es que no desempeñamos únicamente unas pocas tareas. Nuestro puesto de trabajo no se limita únicamente a hacer una sola cosa. Por ejemplo, si somos desarrolladores de software, no nos dedicaremos exclusivamente a escribir código, sino que posiblemente debamos investigar sobre softwares similares, atender llamadas de los clientes o indagar con nuestros compañeros acerca de problemas en otros programas. Si reflexionamos sobre ello y seguimos en el ejemplo del desarrollador de software, muy probablemente no seamos los mejores investigando otros programas o atendiendo las llamadas de los clientes. Habrá otros empleados que lo hagan mejor y en menos tiempo. Sin embargo, sí seremos los mejores escribiendo código o trabajando en equipo para solucionar los problemas de otros compañeros. Es decir, las aptitudes que aportan más valor nuestras MVA Most Value Activities son aquellas gracias a las que somos más valiosos para nuestro negocio con las que aportamos más valor. Nuestras LVA List Value Activities o aptitudes con las que aportamos menos valor son aquellas que otros compañeros desempeñan mejor que nosotros. Si en nuestra jornada la mayoría del tiempo desempeñamos tareas que estén entre nuestras MVA, nos convertiremos en empleados irreemplazables. Nuestro tiempo será totalmente productivo y nuestro beneficio para la organización será mayor que si desempeñamos tareas en las que los demás son mejores. En ese caso, seremos empleados fácilmente reemplazables. En este vídeo vamos a ver de una forma práctica cómo identificar aquellas tareas de más valor para tu organización, aquellas que dependen de tus aptitudes de más valor, tus MVA. Vamos a trabajar sobre una plantilla de Microsoft Word. Vamos a identificar nuestras aptitudes de más valor, aquellas con las que aportamos más valor a la organización y que nos hacen irreemplazables. Hablaremos de tareas como codificar funcionalidades, diseño web, atención al cliente y testear funcionalidades, y no acciones como escribir emails, responder llamadas o desplazarme a los clientes. Bien, en la primera columna anotaremos esas tareas, codificar funcionalidades, diseño web, atención al cliente, testear funcionalidades. Vale, pasamos a la siguiente columna que he denominado yo. Es decir, aquí vamos a indicar de forma objetiva y respecto a nuestros compañeros qué valor le damos a que nosotros realicemos esa tarea. 0 indicaría que no somos la persona apropiada y 10 lo contrario, que somos quien mejor la va a completar. Por ejemplo, indicaremos valores 7, 6, 2 y 6. En la columna no yo, indicaremos lo complicado que va a resultar encontrar a otra persona que realice esa tarea. 0 indicará que es muy sencillo encontrar a alguien que pueda completarla y 10 que es prácticamente imposible. Por ejemplo, indicaremos valores 8, 6, 5 y 5. En la tercera columna estimaremos el precio por hora que habría que pagar a alguien para que completara esa misma tarea. Puedes pensarlo relativo a tu salario anual y si esta tarea está directamente ligada a tus funciones o no. Para conocer tu precio por hora, puedes dividir tu salario anual entre 2080, que corresponde a 52 semanas que tiene un año y una jornada de 40 horas semanales. Y de esta forma valorar subjetivamente el precio por hora de la tarea de cada fila. Por ejemplo, indicaremos valores de 50 euros hora, 40 euros hora, 40 euros hora, 30 y 40. Finalmente, obtendremos el orden o la posición de cada una de las filas de la siguiente forma. Multiplicamos el valor de las columnas 2, 3 y 4 y ordenamos de mayor a menor. Para los valores que hemos indicado, el resultado sería 2800, 1440, 300 y 1200. Por lo tanto, nuestras dos tareas en las que aportamos más valor, nuestras aptitudes más valiosas, serían codificar funcionalidades y diseño web. Las anotamos en el documento. Y finalmente, vamos a calcular el porcentaje que dedicamos mensualmente a esas dos tareas, indicando las horas que trabajamos a la semana, por ejemplo, 40. Las horas que dedicamos específicamente a estas dos tareas, por ejemplo, 10. El porcentaje que dedicamos a las tareas más valiosas, por lo tanto, será el 25%. El objetivo de este curso es conseguir valores máximos para ese porcentaje. Para ello, acompáñame y aprende a aplicar las técnicas que vamos a ver. Una vez que hemos identificado nuestras tareas más valiosas con las que aportamos más valor a nuestra organización, vamos a analizar el lado opuesto, las tareas menos valiosas con las que aportamos el menor valor. Una forma muy gráfica de verlo es con un vaso de cristal. Aparentemente no contiene nada. Sin embargo, no es cierto, contiene aire, aunque no nos aporte nada. Sería el equivalente a nuestra aportación a la organización cuando desempeñamos tareas menos valiosas, nuestras LVA. Si introducimos agua en el vaso, nuestra sed podrá desaparecer. Saciaremos a nuestra organización, completaremos nuestras MVA y, por lo tanto, nuestro valor como miembro de la organización crecerá. Cuanta más agua introduzcamos en el vaso, más aportaremos y más imprescindibles seremos. Desempeñamos una mayor cantidad de nuestras tareas más valiosas. Analicemos nuestro día a día, las tareas que hacemos. Hablar por teléfono con nuestros compañeros, ir a recoger el correo, revisar que los ordenadores están encendidos o comprobar que la impresora dispone de papel. Son tareas que consumen nuestro tiempo, pero son cómodas y livianas, ya que las completamos sin apenas esfuerzo. No, compáralas con desarrollar nuevas funcionalidades de una página web que debemos finalizar esta semana o presentar un diseño en el que no estamos alineados con el cliente. Son tareas que requieren mucho esfuerzo, para las que necesitamos concentrarnos mental y físicamente si queremos llevarlas a cabo con éxito. Son nuestras tareas más valiosas. La comparación es clara. Las tareas menos valiosas, aquellas con las que no aportamos valor, son más tentadoras. Si tuviéramos que elegir entre unas y otras, claramente escogeríamos las primeras. No nos provocan cansancio y las finalizamos sin problemas. Pero, ¿es lo que realmente demanda de nosotros nuestra organización? Si las desempeñamos, ¿nos convertimos en piezas valiosas? Vamos a ver una estrategia para analizar si lo que estamos realizando es conveniente para ti o si estás desempeñando tareas menos valiosas. Pregúntate, ¿por qué la estoy haciendo? Y aquí puede haber dos respuestas. ¿Me lo han pedido o yo he querido hacerla? Si tu respuesta es la segunda opción, planteate el por qué. Estás haciendo tareas menos valiosas voluntariamente y, por lo tanto, tu valor en la organización decrece. Necesitamos reaccionar, saber filtrar entre las tareas posibles que desempeñamos. Recuerda el porcentaje del vídeo anterior. Debemos escoger tareas que hagan que ese porcentaje suba. Esa debe ser nuestra estrategia a la hora de abordar tareas, evitar aquellas con las que aportamos poco valor a la empresa. Uno de los factores que marca la eficiencia en el trabajo y en todas las facetas de tu día a día es la habilidad de escoger qué tarea completar a continuación. La acción de elegir marca la diferencia entre el éxito o el fracaso. En este curso te voy a mostrar una serie de técnicas que van a ayudarte con tu decisión. Un elemento imprescindible para llevar a cabo estas tareas son las herramientas de las que dispones. Y aquí hablamos de dos aspectos fundamentales. El uso de la tecnología actualizada. Un ejemplo muy representativo aquí es el nivel de actualización de tu ordenador. ¿Qué antigüedad tiene? A la hora de cumplir tus tareas, un ordenador de más de 5 años de antigüedad supone una ralentización de entre un 15% o un 20% con respecto a ordenadores más actuales. Por lo tanto, dependiendo de tus requerimientos operativos en la organización, disponer de la tecnología adecuada hará que seas mucho más eficaz al completar tus tareas más valiosas. Pero también ocurre lo contrario. Invertir más tiempo en tus tareas menos valiosas hará que tu productividad decrezca. El uso adecuado de la tecnología y de las herramientas con las que cuentas para desempeñar tus tareas. Aquí hablamos, por ejemplo, del software que debe de estar convenientemente actualizado de acuerdo con las posibilidades del ordenador y los protocolos de tu organización en cuanto a las versiones que se deben utilizar. Disponer de un buen software ofimático o de gestión de correo electrónico lo marcas tú. Si no cuentas con los conocimientos necesarios, puede que completes de manera ineficaz una tarea para la que estás realmente preparado. Te voy a poner un ejemplo. A la hora de redactar un documento, si desconoces la opción de encabezado y pie de página de tu procesador de textos, te verás obligado a redactar contenido en todas las páginas. Tendrás que ir ajustando el formato de todo el documento en función de lo que vayas introduciendo. La paginación hará que el redactar ese documento se convierta en una tarea mucho más difícil y más costosa que si utilizarás la opción de encabezado y pie de página. Por lo tanto, asegúrate de que dispones de las herramientas adecuadas para desempeñar tu trabajo y de los conocimientos necesarios para hacerlo de una forma totalmente eficiente. Hay quien cree que completar simultáneamente más de una tarea incrementa la productividad y te hace ser más eficiente. Sin embargo, esto no es así. Hacer varias tareas disminuye nuestra capacidad de atención y deteriora el rendimiento. Nos obliga a cambiar de una a otra para atenderlas convenientemente. La multitarea no permite estar plenamente concentrado en todo lo que se está haciendo, sino que obliga a repasar, rehacer acciones o tomar decisiones que ya habías abordado. Se produce un considerable bajón en la atención del rendimiento intelectual en comparación al de aquellas personas que se concentran en una tarea y solo después se ocupan de la siguiente. La mayoría de los trabajos nos exigen ser capaces de hacer muchas cosas a la vez. Lo recomendable es evitarlo en todo lo posible, aunque en determinados casos sea necesario. Por ejemplo, podemos estar viendo una presentación y recopilando notas simultáneamente, pero lo iremos haciendo conforme surjan los conceptos, es decir, la presentación irá por delante. Por otro lado, redactar un informe de ventas y a la vez procesar el correo electrónico de toda la jornada de trabajo resultará totalmente difícil y, de hecho, ineficaz. Nuestro cerebro requiere una atención total para ambas tareas. Si primero procesamos el correo electrónico y después abordamos el informe de ventas o viceversa, seremos mucho más productivos y efectuaremos ambas tareas de forma correcta. Vamos a ver los inconvenientes de hacer varias cosas a la vez. Primero, nuestra eficacia disminuye, es imposible ser más productivo o efectivo, puesto que el cerebro no puede separar o filtrar qué es lo más importante, urgente o necesario del ruido de fondo. Segundo, el rendimiento baja. Un empleado que ejecuta muchas tareas al mismo tiempo tiene la atención dividida, lo que puede provocar errores constantes. Tercero, la multitarea disminuye la capacidad para recordar las cosas que se acaban de hacer. Y por último, causa estrés. Realizar muchas cosas a la vez causa que muchas veces no llegamos a todo y esto se traduce en estrés. Piensa en la satisfacción que produce terminar una acción con éxito. Para ello, céntrate en una única tarea y una vez terminada, pasa a la siguiente. A la hora de abordar tareas, prioriza unas frente a otras. Más adelante veremos una serie de técnicas que te van a ayudar a escoger. Ocúpate de una tarea y después aborda la siguiente. Te garantizo que las completarás de la forma más óptima y eficaz. Hemos visto que la multitarea no es recomendable, que ir cambiando entre actividades nos hace menos productivos y que desempeñar actividades más o menos valiosas puede ser importante, pues nuestra efectividad se va a perjudicar por ese ir y venir. De la misma forma que desconectar de lo que estamos haciendo para cambiar a otro asunto perjudica notablemente nuestra productividad, distraernos por cualquier motivo causará el mismo efecto. Vamos a analizar aquellos elementos que pueden distraernos, los que pueden impedir que acabemos aquello en lo que estamos inmersos. Comencemos por los elementos externos a nosotros, son los que se producen en nuestro entorno. Las distracciones externas pueden ser, primero las notificaciones, los ruidos electrónicos, son los sonidos que provienen del ordenador o un dispositivo móvil. Cualquiera de ellos puede hacer que nos distraigamos. La solución está en nuestras manos de una forma muy sencilla, apagarlos. No obstante, deberás comunicar a tus compañeros que durante ese tiempo en el que estás totalmente concentrado, no vas a atender ningún tipo de distracción. No vas a leer el email, no vas a coger el teléfono y no vas a atender mensajes. Puedes establecer un horario en el que habilitar las notificaciones por si es urgente que alguien contacte contigo. Segundo, en cuántas ocasiones un compañero de trabajo se dirige a ti y te aborda con, ¿puedo hacerte una pregunta? Es rápida. Evidentemente, quizás para él sea la forma más efectiva de solucionar su problema y continuar con su trabajo. Sin embargo, para ti posiblemente suponga una distracción que realmente te haga perder el ritmo. Para evitar estas situaciones, planifica momentos para atender las dudas y responder a cualquier compañero que requiera de tus conocimientos. Tercero, los ruidos. Cualquier sonido puede resultar molesto y perjudicar tu concentración. Según el trabajo que estés haciendo, la solución puede ser doble. Silencio, lo cual quiere decir que deberás accionar todo lo posible para lograrlo. Desde desplazarte a otro despacho o que se vaya quien genera el ruido. Música, puede parecer extraño, pero en ocasiones crear un ambiente con música de fondo donde se desvanezcan esos ruidos puede ser una solución gratamente efectiva para concentrarse. Evidentemente, debes evitar que resulte molestar para tus compañeros. Pide permiso previamente. Cuarto, la mensajería. Aquí me refiero a esas conversaciones tan habituales que son secuencias de mensajes de texto. Primero, ¿quién no ha mantenido una conversación que se prolonga en el tiempo y que incluso cuando acaba cuesta saber exactamente de qué se ha hablado? Ante esta situación, descuelga el teléfono y haz una llamada. Habla con tu interlocutor. Hablar es la forma más efectiva de entablar una conversación. Vista las interrupciones externas que pueden surgir en cualquier momento, vamos a analizar ahora las internas, las que dependen de nosotros mismos para que surjan. Primero, los mensajes. Estamos continuamente vigilando si tenemos mensajes de entrada, ya sea por correo electrónico o cualquier método de mensajería instantánea. La solución pasa por planificar o programar cuando consultar los mensajes. Te aconsejo establecer un momento clave en los que hacer esa consulta, por ejemplo, a media mañana o a media tarde. Segundo, las ideas. Las cosas que se te ocurren, aunque parezca descabellado, pensar en otras cosas más allá de las tareas que estás haciendo es una fuente clara de distracciones, de desconcentrarte y de dejar de ser productivo. La solución es disponer de un bloc de notas, una pequeña libreta donde apuntar las cosas que se te ocurren. Disponer de esa pequeña pero a la vez eficaz herramienta hará que tus distracciones cesen y ganarás confianza, pues tienes la forma de recoger esas ideas. Tercero, la impaciencia. En el momento en que vivimos, todo está disponible a un clic. Todo puede ser inmediato y el problema surge cuando queremos ser inmediatos, rápidos, a la par de eficaces. Esa velocidad puede ser la clave de nuestro fracaso. Ante nuevos retos y proyectos, quizás es más conveniente pensar, reflexionar, analizar lo que tenemos entre manos y a lo que queremos llegar. Posiblemente veamos más de un camino para solucionar ese problema. Y examinando los pros y los contras, darás con la mejor solución que posiblemente no sea la más rápida. Solo entonces actúa. La técnica Pomodoro consiste en un método de productividad que propone dividir el trabajo en pequeñas parcelas y dedicar un tiempo limitado de 25 minutos a trabajar con plena concentración en esa tarea. Estos pequeños periodos se denominan pomodoros. Transcurrido ese tiempo, se puede tomar un pequeño descanso de aproximadamente 5 minutos y después se vuelve a empezar. Repite ese proceso en 4 ocasiones. Consume 4 pomodoros, el equivalente a 100 minutos efectivos. Después, haz una pausa más larga de aproximadamente 10 o 15 minutos. El método se basa en la idea de que las pausas frecuentes pueden mejorar la agilidad mental y trata de ofrecer una respuesta eficaz frente al tiempo, en lugar del estado de ansiedad que suele provocar su transcurso. Cuando nos centramos en una única tarea, ponemos todos nuestros sentidos en ella, lo que se traduce en unos resultados mejores que si estuviéramos haciendo varias cosas a la vez. Vamos a ver cuáles deben ser nuestros objetivos para obtener mejores resultados aplicando la técnica Pomodoro. Primero, aprende a cuantificar tus tareas en pomodoros. Es decir, ¿necesitas 3 para terminar un informe? ¿Necesitas 2 para responder todos los correos del trabajo? Segundo, aprende a proteger el pomodoro. No permitas que ninguna de las distracciones externas hagan que pierdas la concentración. En caso de que te pase en algún momento, anótalo para saber cuántas veces te has desconcentrado en esos 25 minutos. Tercero, en los 25 minutos de cada pomodoro, incluye algunos para recapitular y revisar lo que hiciste. Cuarto, organiza tu tiempo de acuerdo a los pomodoros. Aplica esta idea después de saber cuántos pomodoros te lleva cada actividad. Si te organizas y sabes cuánto tiempo tardarás en hacerlo todo, también podrás crear más tiempo libre. Una aplicación muy útil de esta técnica es para abordar aquellas tareas que nos resultan realmente incómodas, las que siempre dejamos para el último lugar detrás de las tareas pendientes. De alguna forma, nos autoconvencemos de que únicamente son 25 minutos los que vamos a dedicar en eso que no nos resulta apetecible. Pasados los 5 minutos de descanso, abordar al siguiente pomodoro nos resulta más liviano. Vamos a ver qué necesitas para aplicar esta técnica. Un reloj temporizador similar a los que se usan en la cocina para hacer una cuenta atrás y establecer los intervalos de 25, 5 y 15 minutos. Un lugar donde apuntar. Como ejemplo, lo haremos sobre una hoja de cálculo de Microsoft Excel que te adjunta a modo de plantilla, donde puedes anotar las actividades que quieres completar. Esta plantilla debe contar con líneas suficientes para poder añadir alguna tarea que pudiera surgir y fuera más prioritaria que las que tenías anotadas previamente. Ajusta el temporizador en 25 minutos y comienza con la primera tarea. Ten el temporizador a la vista. Son 25 minutos de trabajo puro. No puede ser interrumpido. Si alguien o algo interrumpe un pomodoro, éste ya no cuenta. Cuando sube en el temporizador, añade una X en la columna de pomodoros y toma un descanso de unos 5 minutos. No debes continuar trabajando aunque creas que puedes terminar la tarea enseguida. Durante el descanso, debes desconectar para que el cerebro descanse y asimile lo que he aprendido en esos 25 minutos. Levántate, muévete, bebe un vaso de agua o piensa en qué hora es el fin de semana, pero no hagas nada relacionado con la tarea anterior. Al acabar el descanso, ajusta el temporizador para un segundo pomodoro y continúa con la tarea. Cada 4 pomodoros hace un descanso más largo, de 15 a 30 minutos. Toma un café, comprueba tu email o sale a dar un paseo. Es importante no hacer nada complejo durante ese tiempo, para que el cerebro se reorganice y se relaje, de modo que estés fresco para la próxima tanda de pomodoros. Cuando acabes una tarea, tachala de la lista, pero el pomodoro tiene que terminar. Puedes utilizar el tiempo restante para revisar, retocar o mejorar lo que has hecho. Si terminas una tarea en los primeros 5 minutos y piensas que está completamente finalizada, puedes abortar el pomodoro, pero este no cuenta. A lo largo del día, tenemos que completar muchas tareas de toda índole, algunas más importantes que otras. Vamos a ver cómo procesar esa lista mediante el método de los tres cuadrantes, apostando por realizar aquellas que corresponden a nuestras aptitudes más valiosas, nuestras MVA Most Value Activities. Para aplicar el método de los tres cuadrantes, debemos reflexionar sobre las actividades que tenemos pendientes. Puedes trabajar sobre un esquema similar al que te planteo en el fichero adjunto o implementar una división similar sobre una hoja en blanco. Disponemos de una hoja en tres partes. La mitad superior comprende la lista de tareas y la mitad inferior la dividimos en dos, valor y automatizar, delegar, no tocar y eliminar. Hacemos una lista con nuestras tareas pendientes. En la parte superior de la plantilla, apuntamos todas esas tareas que tenemos que hacer o las tareas en las que somos responsables. La lista debe ser real y contener todo lo que tenemos pendiente. La parte inferior de nuestra página tiene ese significado. Primero, valor de esa lista de tareas pendientes mueve aquí las que pertenecen a tus MVA, las tareas con las que aportas más valor que si las realizará cualquier otra persona. Segundo, automatizar, delegar, no tocar y eliminar. Aquí, copia aquellas tareas que no corresponden a tus MVA. ¿Son las tareas con las que no aportas el valor suficiente? ¿Cómo procesamos las tareas en automatizar, delegar, no tocar y eliminar? 1. Haz tú mismo las tareas para las que eres realmente apto. En realidad, en esta lista no debería de haber nada pendiente que cumpliera estas premisas, pues corresponden a lo nombrado en la lista valor, pero repasa y confirma que es así. 2. Automatizar. Puede que existan máquinas, procesos o software que van a completar las tareas mejor que una persona. En este caso, además se evita el error humano, ya sea por el propio riesgo que existe de que ocurra o por las circunstancias personales del día a día. Por ejemplo, puedes realizar una campaña de email marketing manualmente escribiendo los correos electrónicos uno a uno o aprovechar un servicio que automatice el proceso y extraiga los resultados de forma automática. En este caso, elimina la tarea y procede con la automatización. 3. Delegar. Piensa en quién es la persona más adecuada para completar la tarea. Por ejemplo, si entre las tareas está diseñar una página web y tú eres desarrollador, posiblemente un diseñador haga mejor esta tarea que tú. Elimina la tarea y apunta a quién la delegas, para estar al corriente de su evolución. 4. No tocar. Si entre tus tareas pendientes hay alguna que es importante y tú no eres la mejor opción, no puedes automatizarla ni delegarla, porque quizá los costes de hacerlo restan el beneficio o el valor que aportaba, no queda otra opción que completarla tú mismo. Muévela al cuadrante valor. 5. Eliminar. Desgrana la tarea. Divídela en partes más pequeñas y analiza cada una de ellas para ver si puedes aplicar cualquiera de los puntos anteriores. Verás que se pueden eliminar muchas tareas pequeñas, ya que su aporte de valor es nulo, pero quizás hay otras que realmente puedes realizar con menos esfuerzo o pueden ser delegadas, y el beneficio final es equivalente a esa tarea inicial. Una vez procesada tu lista de tareas inicial, ésta únicamente contendrá elementos tachados y tus tareas pendientes se deben encontrar en el cuadrante valor. Si recibes nuevos inputs o nuevas tareas, simplemente anótalas en la lista y procesa esta lista periódicamente como hemos visto. Por lo tanto, previo a acometer nuestro día a día de forma desordenada, párate a pensar, reflexiona, anota tus tareas pendientes y analízalas una a una para ver cuál es la mejor opción para cada una de ellas. Con la vista siempre puesta en aportar mayor valor, optimizar tu tiempo y convertirte realmente en una persona eficiente. Si acometes tu día a día sin sorpresas y sin distracciones, al acabar la jornada habrás realizado todas las tareas pendientes y habrás aportado el mayor valor posible a tu empresa. Una estrategia para conseguirlo es la planificación de tu agenda, marcar en tu agenda en qué vas a trabajar. Es decir, abres la agenda y planificas a qué tareas te vas a dedicar, cuál va a ser su duración y las distribuyes por orden. Esta es una estrategia óptima, pues te permite ser muy meticuloso y si sigues el horario que te has marcado, al finalizar el día habrás cumplido todas tus previsiones. Sin embargo, te voy a indicar una serie de estrategias que te ayudarán a que esta planificación realmente sea útil. Imagina por un momento que tienes una planificación muy ajustada. Tienes varias tareas que completar a lo largo del día. ¿Qué ocurre si una tarea te ocupa más tiempo del esperado? Tienes varias opciones. No acabar la tarea que dura más tiempo del planificado y dejarla para el día siguiente. O la multitarea, que ya hemos visto que es totalmente perjudicial acometer simultáneamente esa tarea y la siguiente. O retrasar la tarea posterior si es posible. ¿Qué pasa si surge un imprevisto? Surge una tarea prioritaria que debes acabar y no habías programado tiempo para ella. Te encuentras en la misma situación. No tienes tiempo. Por lo tanto, al planificar tu día a día, sigue las siguientes pautas. Deja hueco libre entre tareas de 10 a 15 minutos. Te permitirá poder continuar una tarea que sufra un pequeño retraso e incluso puedes desplazar la tarea posterior en su tiempo libre. Deja hueco sin planificar. En blanco podrás mover ahí las tareas que no podías acabar debido a imprevistos o tareas cuya duración es mucho mayor que la esperada. Con estas dos técnicas contarás con una capacidad de reacción ante imprevistos y además evitarás situaciones de estrés que, a la larga, son realmente perjudiciales para tus índices de productividad. En este vídeo voy a contarte cómo abordar tu día a día, qué tipo de tareas debes llevar a cabo y en qué orden. Una posible forma de estructurar la jornada es la siguiente. Primero, te ocupas de las tareas personales, te liberas del estrés que te invade y podrás dedicarte de una forma más tranquila al resto de actividades. A continuación, pasas a las tareas laborales, las que requieren una atención plena para convertirse en un elemento de valor en la organización. Y finalmente, a aquellas tareas personales o familiares que pueden no ser tan importantes y que siempre tenemos en nuestra lista de tareas como no prioritarias. Sin embargo, si siempre te organizas de esta forma y con este orden o cualquier otro orden predeterminado, corres el riesgo de no completar alguna de las tareas de forma óptima. Nuestro cerebro es proactivo, recibe un estímulo, lo asimila y lo procesa. Por lo tanto, si tenemos la necesidad de acabar una tarea muy prioritaria, una muy importante para nosotros, probablemente la mejor opción sea intentar completarla lo antes posible. Y, si además su duración es mínima, por ejemplo, menos de dos minutos, abórdala inmediatamente. En caso contrario, posiblemente, aunque estemos concentrados en nuestra previsión, saber que tenemos pendiente algo mucho más prioritario ocasionará que no hagamos bien nuestras tareas hasta que lleguemos a esa que nos han encomendado, que vayamos más despacio con las tareas previas porque nuestro cerebro está parcialmente ocupado con aquella más prioritaria. Por lo tanto, puedes establecer el orden de ejecución de tus tareas por prioridad y combinarlo con el factor duración. Es decir, organiza tu día por orden de prioridad y de menor duración. Así irás adquiriendo valor más rápido. Tu nivel de satisfacción irá creciendo y, con ello, tu efectividad. Uno de los factores más importantes que te convierten en alguien valioso en el entorno laboral es la impresión que tienen de ti tus compañeros, el resto del equipo con quienes sacas tus proyectos adelante. Y ahora me refiero no únicamente a que seas bueno trabajando, tus aptitudes más valiosas, sino a tu generosidad y tu disponibilidad para ayudar a que tus compañeros sean también más productivos. Entonces, interésate por el trabajo de los demás y analiza si hay algo en lo que pudieras ayudar. Piensa a nivel global. Un logro del equipo también es un logro para ti. Si ves que algún compañero está atascado con una tarea, habla con él. Ayúdale a analizarla e intentad encontrar una solución. La satisfacción del resto de compañeros hacia ti hará que tu valía crezca. Un consejo es simplemente preguntar, ¿puedo ayudarte en algo? Y tu actitud a este respecto debe ser sincera. Formula las preguntas necesarias y aporta opciones válidas para obtener la confianza de tu compañero y que vea que realmente estás interesado por su problema, que estás allí para ayudarle y que juntos vais a dar con la solución. El objetivo es completar esa tarea que hace que tu compañero esté preocupado y que además puede causar que el equipo se retrase con su objetivo final. Las reuniones de seguimiento de los proyectos suelen ser un buen momento para identificar las necesidades reales de tus compañeros, pues es en ese contexto donde más se aprecian sus carencias. Aprovecha la reunión para tomar nota de lo que necesitan tus compañeros e intenta echarles una mano. Trata de ser un canalizador, una persona que no solo ayude a acabar las tareas, sino que aporte metodología a la hora de acometer el día a día. Que más allá de aportar soluciones a los problemas, ayudes a encontrarlas. Es decir, que con tu apoyo, quien domine un conocimiento lo aprovecha al máximo. Comenzamos el curso identificando nuestras aptitudes más valiosas, aquellas que más impacto tienen sobre el beneficio de la organización, las que por tu parte pueden hacer avanzar al equipo más rápido y que te convierten en una pieza fundamental, pues carecer de ti provocaría que el equipo no estuviera perfectamente engranado. Y según hemos visto, una vez que hemos aprendido a concentrarnos y exprimir nuestras aptitudes más valiosas, podemos intentar ayudar a que nuestros compañeros cumplan con sus objetivos. Es evidente que, al igual que nosotros contamos con unas habilidades más valiosas, el resto de empleados también poseen las suyas y conocerlas puede ser muy beneficioso para todos. Si alguien tiene unas aptitudes similares a las tuyas, quizá trabajar en equipo con esa persona puede suponer el máximo beneficio en cuanto al tiempo de realización de esas tareas que pueden ser comunes. De la misma forma, si sabes en qué habilidades destacan los demás, cuando te encuentres con dificultades en una tarea, sabrás a quién dirigirte para encontrar la solución. Por lo tanto, es muy recomendable celebrar una reunión para comparar las habilidades de todos, en las que se expongan aquellas que cada miembro del equipo posee y de las que carece, y a partir de ahí se establezcan canales de comunicación, mini equipos de trabajo que se complementen para un bien común. Por ejemplo, si yo soy muy buen desarrollador de procesos de cálculo y un compañero optimiza el código de forma muy eficiente, la conjunción de ambos obtendrá muy buenos procesos de cálculo. Ahora que sabemos que es posible que el equipo se compenetre y que realmente funcione como un equipo, que los empleados expriman sus aptitudes más valiosas y se apoyen unos a otros para sacar el trabajo adelante, ser productivos y cumplir los objetivos del proyecto, ¿por qué no hacerlo realidad desde el principio? Obviamente vas a necesitar la aprobación de tu responsable, pero ¿por qué no acometer el desarrollo de los proyectos que tienes en cartera en función de las aptitudes de los empleados? Celebremos una reunión de proyecto con todos los miembros del grupo, cada uno conocedor de sus aptitudes y de las del resto, y comencemos a diseccionar el proyecto, extrayendo las tareas a realizar, pero ya teniendo en cuenta quién se ocupará de cada una. Plantea un esquema donde recojas todas las tareas del proyecto y donde figuren los integrantes del mismo. En función de las aptitudes de cada uno, ve asignando quién será el responsable de cada tarea. Por ejemplo, si tuvieras que desarrollar un proceso para el cálculo de las amortizaciones anuales, podrías definir el proceso como dos tareas. Cálculo de amortizaciones, que asignarás a un recurso experto en operaciones financieras, y optimización del proceso, que puedes encomendar a un empleado muy experto en programación y profundo conocedor del lenguaje de programación. Puedes desarrollar un esquema como el que te planteo en el documento adjunto. Primero, en la lista de tareas, enumera todas las actividades necesarias para completar el proyecto. Segundo, con la ayuda de todos los integrantes del equipo y teniendo en cuenta las habilidades de cada uno, desglosa cada tarea en acciones concretas. Tercero, termina de concretar las tareas con que el más conocimiento tenga de ellas. Cuarto, ve asignando las tareas a los distintos empleados. Y por último, vigila que no haya sobreasignación de recursos, es decir, que no haya miembros del equipo que estén mucho más cargados de tareas que los demás. Si planificas los proyectos atendiendo las aptitudes más valiosas de los empleados, se cumplirán los objetivos de calidad de una manera más rápida. El equipo será más eficiente, todos se esforzarán al máximo y los beneficios repercutirán en la organización. Hemos recorrido los pasos necesarios para explotar tu productividad, para que seas realmente productivo al sacar partido de tus aptitudes más valiosas y obvies la procrastinación. Aprovecha las técnicas que hemos visto para primero conocerte a ti mismo e identificar tus aptitudes más valiosas y después ejecutar las tareas sin distracciones de forma óptima y con las herramientas adecuadas. Extiende esta filosofía al resto de tu equipo. Trabajad de la misma forma. Conseguid una sinergia entre vosotros con el objetivo de lograr el mayor beneficio para vuestra organización. Así, todos seréis piezas clave e irreemplazables. Espero que todo lo que te he contado en el curso te haya resultado interesante, aunque su verdadera utilidad será que te conviertas en un elemento imprescindible para tu organización. Felicidades por haber completado el curso. Hasta pronto.